Lauro es un joven de 37 años de edad, padece insuficiencia renal y su situación económica no le permite llevar su tratamiento como se debe, lo que agrava su estado de salud, ya que el riñón que lograron trasplantarle después de un tiempo su organismo lo rechazó. Le detectaron insuficiencia renal crónica. Fui candidato a un trasplante, gracias a Dios mi hermana me pudo hacer la donación del riñón, pero a raíz del trasplante perdí mi trabajo por ser riesgo para mí. A raíz de eso empecé a buscar trabajo, me rechazaban por ser trasplantado. Ante estos rechazos buscó la manera de sobrellevar su situación, pero el camino no le ha sido fácil. Nosotros al no tener fuente de ingresos decidimos poner un puesto de jugos, que es con lo que nosotros sobrevivimos actualmente. Esto no nos da más que 100, 150 pesos al día, que es lo mínimo que necesitamos para la comida diaria. Al no contar con seguridad social y no poder llevar su control médico como lo indica el tratamiento de su enfermedad, estuvo a nada de perder la vida, situación que le preocupa. Pero con lo que yo tengo para sacar a mi familia adelante no me es suficiente. Mi petición sería poder acceder a un, no algo regalado, sino a préstamos para poder hacer crecer un poco mi puesto, que es el único medio que tengo para sacar a mi familia adelante. Lauro lanza un llamado a la ciudadanía con cualquier tipo de apoyo para ampliar su negocio de jugos y así lograr mejorar su condición de salud y poder tener un mejor ingreso, pues su puesto de jugos es con lo único que puede aportar a la economía familiar y a su enfermedad. Carlos Carpizo Terrones, a quien corresponda.